Les tengo una gran sorpresa mis queridos amigos, a mi me encanta analizar las cámaras IP como ustedes sabrán Me encantan por la dificultad que tienen para ser configuradas y por eso mismo se me puso este reto Una magnífica, magnífica cámara IP de seguridad que tiene lo mejor de la tecnología Miren el video que seguro es lo que estaban buscando Y vamos con el respectivo desempacado, bueno no 100% desempacado porque ya lo saqué de la envoltura con la que vino El modelo específicamente es este, RB3P-T1, podemos apreciar aquí unas cuantas de sus características Algo de lo cual hablaré un poco más adelante, pero que si vale la pena mencionar en este momento Tiene la posibilidad de girar en sentido horizontal, es decir esto así, casi 360 grados Solamente por 5 grados nos llega a ese ángulo, también 90 grados en este sentido La batería se alimenta de energía con la luz solar y es completamente inalámbrica Yo tengo una que se conecta a la red LAN, pero aquí no es necesario Puedes conectarte tranquilamente a la red Wi-Fi de 2.4 GHz Otras cuantas características nos dicen acá, que de manera resumida nos dice que Podemos controlar remotamente mediante la aplicación a la cámara Que tiene alta resolución en modo nocturno, que podemos grabar todo en la microSD Tiene detección inteligente de movimiento, entre otras cosas más Acá podemos ver casi lo mismo, bueno un poco más ampliado Video en HD, bueno no es el 1080 sino más, creo que es QHD si no me equivoco Que tiene dos vías de conversación, es decir, yo puedo hablar por el celular Para que alguien me escuche por el altavoz del aparato, del accesorio Y ahí también hay un micrófono, alguien también podría hablar allí Dirigiéndose a la cámara para escucharle yo por el celular Tiene una notificación para alarmas, alarmas emergentes y muchas cosas más Procedamos pues al desempacado Hasta aquí por lo menos vemos que está todo perfectamente bien Un pequeño aviso de que va a trabajar las 24 horas del día Así se vaya la luz, eso es bastante bueno El pequeño manualito, muy indispensable Veamos en qué idiomas nomás viene Creo que solamente en inglés, pero yo creo y estoy más que seguro Que la mayoría de nosotros ya entendemos el inglés técnico Aquí están los códigos QR, si no me equivoco por aquí también debe estar La aplicación de las tiendas, es decir, de Play Store y también de App Store Justamente aquí, vamos a ir sacando cosa por cosa Todo viene perfectamente bien distribuido y bien protegido Esta parte que están viendo ustedes es la pantallita ¿Cuál pantallita? Bueno, la solar Un pequeño panel solar que nosotros podemos colocarlo donde deseemos En los videos instructivos y en las ayudas generalmente muestran que se coloca este panel solar al lado de la cámara Pero si allí no da suficiente luz y ustedes consideran que hay otro lugar en donde se puede captar mejor energía solar Conectamos simplemente el cable Miren, el cable es súper pero súper largo Este cable va a alimentar nada más de energía a la cámara Y acá cada cosa en su lugar, la grandiosa cámara No se olviden del nombre, de hoy en adelante deberían ustedes de grabarse este nombre Rebloom, una especie de código de eficiencia y calidad Aquí está la lente, esto de acá arriba no sé qué sea Debe ser alguna pequeña luz, creo que es una luz extra si no me equivoco Estas son otras luces y en este momento, bueno, no le voy a forzar obviamente a girar Porque no quiero dañar el aparatito Esto debe de girarse con el control de la aplicación en el celular Pero aquí mismo ya nos podemos dar cuenta del tipo de giro que va a dar En la parte inferior tenemos un pequeño compartimento Este pequeño compartimento es para la micro SD Sigamos buscando, 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 buscando Y vemos acá un puerto USB-C ¿Para qué es este USB-C? Creo que me olvidé de comentarles que el cable que alimenta de energía es este USB-C ¿Por qué USB-C y no micro USB? Porque el USB proporciona mayor cantidad de energía Incluso velocidad de datos Pero en este caso es para la cantidad de energía que va a transmitirse desde ese panel para acá Para cargar la batería interna del aparatito En esta pequeña rejilla lo que tenemos es un gran altavoz Que servirá para alertar a la persona que esté afuera Sobre cualquier situación que nosotros consideremos que debamos de mencionar, de hablar, de decir Vamos a hacerlo por un momento a un lado Tenemos a los diferentes soportes Esto va a la pared y va a ser el soporte que sostendrá a mi cámara ¿Cómo? Pues simplemente de esta manera Ustedes pueden ver este pequeño pedacito o guía Eso iría así Y yo tendría que ajustarlo hasta el fondo No lo voy a hacer en este momento Porque esto entra prácticamente a presión Antes necesitamos colocar esto en la pared Y como hay ocasiones en las cuales nosotros nos equivocamos a la hora de hacer los agujeros Para la pared, la tienda nos entrega estas etiquetas Una es para el soporte de la cámara Si ustedes prestan atención allí Van a ver que los huequitos coinciden con esos puntos rojos ¿Por qué? Porque simplemente esto es un adhesivo Lo pegamos en la pared o en el lugar en donde vamos a colocar la cámara Un adhesivo Hacemos los huecos justo aquí Luego ponemos los tacos y queda perfecto No sé si este otro sirva para acá No es para el soporte Pero vamos a ver No, no es para acá ¿Por qué? Porque eso va en cambio a representar los huecos que tenemos que hacer para el soporte Es decir este Del panel solar Si lo colocamos de esta manera Vamos a ver que si coinciden los huequitos O las marcas por lo menos Ahí está Miren está rojo 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 Para este soporte Veamos por un momento el panel solar Vamos a extraerlo con mucho cuidado Y podemos ver que aquí tiene un pequeño tornillo Ese pequeño tornillo tiene que ir con este de acá Lo ponemos o lo atornillamos Luego lo colocamos en la posición que capte más luz solar Y lo ajustamos Esto tiene una similitud bastante grande A lo que vemos generalmente en los soportes para las cámaras de SLR Los monitores para esas cámaras de SLR y otros cuantos más Y como no podíamos esperar menos Pues aquí tenemos los tacos y tornillos Aquí tengo una pequeña patita Debe ser para tapar algo ¿Qué es lo que queremos tapar? Bueno, en realidad se ha salido Me parece que fuera una tapita para acá Pero no creo Tendría que revisar para ver hacia dónde va este pequeño accesorio Es una tapita Tapita que todavía no sé a dónde va Y acá tenemos un cable extra No sé todavía para qué será este cable extra Puede ser para conectar tal vez la cámara Hasta sincronizar con nuestro teléfono móvil No lo sé Esto ya lo veremos en el manual Pero básicamente todo esto es lo que viene en la caja ¿Cómo funciona? Bueno, eso no lo puedo demostrar en ese momento Porque estoy a muy altas horas de la noche Y no voy a poder colocar la cámara en este instante En el lugar que yo predestine para ello Pero voy a hablar de ello a continuación Luego del respectivo desempacado Para analizar las partes y piezas que tiene Lo que viene en la cajita Cómo viene la cajita Que es un aspecto muy importante Me resta decir simplemente Qué es lo que ofrece esta magnífica cámara En primer lugar la resolución es magnífica 1.5 veces mejor que 1080p ¿Qué representa esto? Una fiel imagen de lo que esté captando la lente de la cámara Fácilmente nosotros podríamos divisar la placa de un auto Que esté pasando por la calle Y que seguramente nosotros deseemos conocer algo Y también el rostro de alguna persona Que tal vez estuvo por ahí merodeando Y necesitamos darlo como prueba Eso en cuanto a la fidelidad de la cámara Que no es lo único Porque también tiene increíblemente Una imagen superior en la noche El modo nocturno Ustedes pueden ver un pequeño extracto De lo que estoy mostrando en este momento De lo que hace la cámara en la noche Funciona con Alexa Puede mandarnos una notificación Diciendo que alguien está por ahí cerca Porque el ángulo de cobertura Es bastante amplio Y nosotros con el celular Que actúa como un control remoto Podemos hacer sonar Escuchen bien Una sirena Además de encender la luz Lógicamente esto va a alertar al individuo Y la gente del barrio o el vecindario Va a sentirse también alertada Y van a salir todos a la calle Como les dije en la presentación A mí me encantan este tipo de productos Porque son difíciles de manejar Manipular o configurar Pero una vez que tú hayas abierto Una cuenta gratuita en la aplicación Que hayas configurado al modelo Dentro de la aplicación Tendrás la posibilidad de revisar Aquellos espacios ciegos Como se dice normalmente ¿Cómo? Muy fácilmente La cámara tiene la posibilidad De girar 90 grados de forma vertical Y casi 360 grados Específicamente 355 grados De manera horizontal Con esto estaríamos cubriendo Cualquier punto ciego Que podría otra cámara diferente Simplemente no detectar ¿Pero qué pasa si se va la luz? No, no se asusten Esa es otra de las ventajas Inmensas de este producto Funciona con energía solar Todo el día Mientras haya algo de iluminación Mediante un pequeño panel Se está cargando la batería Que viene incluida Dentro de la cámara Esa batería tiene 9000 miliamperios hora De potencia Bueno, específicamente 9700 Con esa cantidad de energía Puede llegar a funcionar varias horas Si es que en un momento determinado Existe un corte de energía No importa que se vaya la luz En toda la casa Que se te apague el modem Porque aquí viene otra ventaja más Tenemos la posibilidad De conectar una tarjeta micro SD De hasta 128 GB Lo cual nos ayudará Prácticamente a que la cámara En solitario Este grabando todo lo que Este detectándose En ese momento Y lo mejor de todo Viene ahora Tiene un potente altavoz Una vez que lo configuremos Nosotros podemos Mediante la aplicación En el celular Ver alguna cosa Que esté pasando Y simplemente Ordenar que salga nuestra voz Por el accesorio Podemos decir al mensajero Por favor Deje el paquete en la puerta Podemos decir a los niños Ya es hora de entrar O simplemente A la visita no deseada Ey, ¿qué hace ahí? Que vienen a ser Ayudas muy pero muy grandes Para que nosotros Podamos mantener seguro El hogar ¿Qué les pareció? Ahora solamente falta Decirles a ustedes Que visiten la web oficial Sí, aquella que están viendo Atrás de mí Utilicen la URL Que dejo acá abajo En la descripción del video Y en el primer comentario fijado Y hagan cualquier tipo De preguntas Que ustedes deseen Que se les responderá Casi inmediatamente Por cierto En este preciso momento La firma está Con un gran porcentaje De descuento Aprovechen Que no todos los días Son Día del Padre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.